Porque hay muchos padres también que los dejan que hagan lo que quieran y empiezan a haber conflictos porque exigen libertad pero no les gustan la responsabilidad. O hay muchos padres que exigen de más responsabilidad y no les dan libertad, que los siguen tratando como si fueran niños o hijos. Y ese es también otro extremo. El podcast de Checo. Estamos con la psicóloga María Dolores Hurtado, quien nos da este punto de vista de la ciencia, de la psicología. Mari, muchísimas gracias por estar de nuevo en este podcast. Muchas gracias, Sergio, por brindar este espacio para difundir estos temas tan importantes que yo creo que muchos padres y también muchos adultos que viven con sus padres están interesados en saber. Escucha y pon en práctica consejos de vida. Salud y bienestar. Cuando los hijos jóvenes no se marchan de casa. Fíjense bien lo que dice, jóvenes. Los otros temas que hemos abordado son para hijos en general porque hay muchos hijos que no están tan jóvenes y que siguen ahí en casa de sus papás. Pero hoy vamos a hablar con el tema de los hijos jóvenes. ¿Qué abarca la edad joven? Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo podemos entender joven? Porque muchos luego decimos que somos jóvenes de corazón, ¿no? Yo todavía soy joven de corazón. Sí. ¿Cuál sería esa edad? Los jóvenes jóvenes que están estudiando en la universidad o que ya acaban de salir de la universidad. También es muy importante contextualizar, Sergio, porque aquí en México hay muchos jóvenes que se van a estudiar a otro país, a otros estados. Sí, aquí en Vallarta sucede mucho también, que muchos, por ejemplo, de los municipios como Mascota o del Tuito o de Talpa, dejan su casa de su familia, digamos, y vienen a Vallarta a estudiar. ¿Cuáles serán los factores, Sergio, que intervienen o los factores principales que intervienen para que los hijos jóvenes que han terminado apenas una carrera o que estén haciendo ya una carrera profesional no se marchen de casa? Pues, no sé, yo te decía en una ocasión que pueden ser factores económicos, pueden ser factores sociales. Sí, el factor principal es la economía, ¿sí? Porque, pues, todavía no trabajan, no ganan suficiente para poder mantener una casa, ellos solos. Entonces, ese es el principal, ¿verdad? Aunque también ahora podemos ver en esta juventud, ¿verdad?, que los valores que no son compartidos entre los padres. Ya la juventud de ahora tiene otros valores que no comparten. También hay mayor conflicto ideológico. Hay muchas ideas que tienen ahora los hijos y también hay muchos jóvenes que se sienten ansiosos, ¿verdad?, y pesimistas por esas ideas que tienen. Entonces, ese pesimismo y esa ansiedad, ¿qué es la ansiedad en este caso con los jóvenes adultos? Miedo al futuro, ¿sí? Miedo a que no quedan solos, pesimistas, a que no tengan un buen trabajo. Entonces, esos factores hacen que ellos no se avienten, o sea, no digan, no, pues ya mejor, y ahora sí me voy a independizar de mis padres. Fíjate que sí es muy común y yo lo noto en los jóvenes que están cursando la carrera, que de pronto es como que no vislumbran un panorama muy negativo y que no se va a poder o que van a tener que vivir de otra cosa. Y sí, es decir, creo que sí hay una realidad que poco es favorable, pero que también hay esta ansiedad, como tú bien lo decías, de decir, pues ya para qué le sigo, ya para qué me esfuerzo si de cualquier manera no lo voy a lograr, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres? Acuérdense que este tema no solamente es para padres, sino si tú como joven adulto estás escuchando este tema para que tú también identifiques y hagas algo y no esperes a que tus papás hagan algo, ¿sí? Ya hablamos también que es bien importante que tú logres este paso tan importante que va a contribuir a tu capacidad de, o más bien a tu pilar importante de la autoestima que tú te sientas capaz de lograr. Si es muy importante esto, le va a dar un paso muy importante y agregarle a ese pilar de la autoestima que es la autoeficacia, Sergio, que ya hablamos. Si tú no das este paso, hace bien difícil que puedas tener más logro en un futuro. Y que termines de desarrollar esa autoestima, ¿no? Sí, así es, que ya como adulto ya es tu responsabilidad, tu autoestima. Cuando eres un niño o eres menor de edad, es de los padres, pero cuando eres adulto, hayan hecho bien o hayan hecho no muy bien los padres su trabajo, ya es tu responsabilidad. Entonces, como número uno en esta guía, es importante mantener la comunicación abierta. Muchos padres no se abren a comunicarse con sus hijos. Yo estoy hablando si es un hijo o dos, no sé, pero en ocasiones no se sientan a hablar, ¿verdad? Para escucharlos, para saber qué planes tienen. No se da esta comunicación. Y bueno, yo les puedo aconsejar que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para abrir la comunicación con sus hijos. Entonces, escúchenlos, hijos, ustedes también platiquen con sus padres. Si sus padres no son los que abren esa comunicación, ustedes motívenlos a hacerlo. Bien. A tener una comunicación abierta, ¿qué quiere decir? Donde cada miembro habla de cómo se siente, qué piensa y que los otros escuchan. Y luego al revés. Y viceversa, muchos padres no escuchan. No, 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 no. Y luego lo dicen, no, 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 no. Y empiezan a enjuiciar. Todavía ni terminan de hablar. Y ya están diciendo, no, es que estás mal. Y emitir juicios sin antes permitir que la persona hable, que su hijo hable. O tú también como hijo que tu papá, que tus padres hable. O tu papá o tu mamá. Depende de cómo esté conformada tu familia. Si por un padre o los dos. Escuchar atentamente. Es escuchar. Ahí está la clave. Está la clave. Escuchar no nada más es oír, ¿eh? Sino escuchar conlleva que usted también tenga empatía por lo que está expresando su hijo o sus hijos. Bien. Entonces es, ¿qué planes tienen? ¿Qué opiniones tienen? O sea, a ver hijo, ¿qué está pasando? ¿Qué planes tienes? Platícame. Como número dos en esta guía, equilibra la libertad y la responsabilidad. Ok. Claro, como hijos ya mayores, no es lo que tienen más libertad que los hijos que son menores, que son jóvenes de secundaria. Creo que a veces ahí hay el gran problema y el gran dilema en este paso, en el equilibrar, porque luego puede gustarle al hijo que ya es adulto, gustarle la libertad y decir ya soy grande, yo ya puedo decidir sobre lo que quiero, lo que hago, no te metas. Pero al mismo tiempo mostrar una irresponsabilidad de su propia vida y es en donde los papás también pues dicen, ¿cómo? ¿Cómo te doy esa libertad si no estás tomando las decisiones que ni siquiera son buenas para la gente, sino buenas para ti mismo? Así es, y entonces también existe ese juego, Sergio, en que soy un adulto, a mí ya no me digan qué hacer, yo puedo hacer lo que quiera, sí, entonces si puedes hacer lo que quiera, también puedes mantenerte ya, ¿verdad? Y a veces quieren ser adultos, pero niños o menores están en otros aspectos y eso es de lo que habla esta guía número dos de equilibrar entre la libertad y la responsabilidad. Entonces no es de que, bueno, ya soy adulto, este, grande, ya yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y pues no, son apenas unos adultos emergentes, o sea, penas se están saliendo de ser adolescentes, ¿verdad? Y no por eso ya tienes todo el derecho y toda la libertad sin responsabilidad. Ok. Entonces, este, tiene que haber responsabilidad y debe de ser específicas, sí, responsabilidad tanto en lo financiero, Sergio, ¿verdad? En las tareas y también en las reglas de cortesía en casa, porque, este... ¿Qué serían las reglas de cortesía, Mari? Sí, pues, por ejemplo, a ver, hijo, este, saluda, este, recoge tu ropa. Recoge tu plato, lávalo. Sí, 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 tareas en la casa como de que, a ver, tu cuarto, pues tú lo haces, ¿no? Y te toca. Ok. Las reglas también de cortesía, pues, son de que avise a qué horas va a llegar o a qué horas, o más o menos a dónde va. O hasta incluso, pues, la parte de la convivencia, ¿no? Digo, antes era más el tema de la televisión, pero yo creo que ahora puede ser hasta la música, a volumen alto, en qué momento ya estás molestando a alguien más que vive ahí, ¿no? En este caso, tus padres o tus hermanos. Invadir la televisión, la cocina, como decía, pues, aquí yo, yo como soy adulto ya hago lo que quiero. Ok. Entonces, eso es muy importante que, este, este, equilibrar, ¿sí? Porque hay muchos padres también que los dejan que hagan lo que quieran y empieza a haber conflictos porque tienen, exigen libertad, pero no, no les gustan. La responsabilidad. La responsabilidad. O hay muchos padres que exigen de más responsabilidad y no les dan libertad que los siguen tratando como si fueran niños. Niños. Y ese es también otro extremo, ¿sí? Ok. Entonces, hay que ir al equilibrio donde van creciendo los hijos, ¿sí? Ok. Yo he tenido pacientes que dicen, no, es que mi hermano no me dejan salir a ningún lado, este, y más también cuando es, este, orientado a un género, ¿no? Que es el que como, yo soy mujer. Porque soy mujer. No me dejan salir y a mi hermano, ¿no? Hombre, llega hasta otro día y hace lo que quiere y ahí también está la, este, esa inconformidad por parte del género. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir que la mujer no puede salir y el hombre sí? Digo, ahí hay formas en que pueden llegar a un acuerdo. Por eso, acuérdense que la regla número uno era... Comunicación. A tener la comunicación abierta. Y la guía número tres es... Ok. Honra tus valores morales. Como padre, no quiere decir que tú estés mal en cuanto a, este, a los valores morales. A lo que te enseñaron. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que consideras tú que estés, que es correcto o que es incorrecto. Los jóvenes de ahora, pues, no, tú ya estás chapado a la antigua. Eso ya no se usa. Ya no se usa en estos tiempos. Tú como hijo mayor o joven, tienes que respetar las reglas de tus padres, los que, sus valores, aunque tú no estés de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo y eso es válido. Pero mientras que estés viviendo en casa, tienes que respetar. Creo que yo podría traducirlo como a... No quieras educar ahora a tus padres tú. Porque, sí, decimos, eso ya pasó, ya es otra realidad, siglo XXI. Ok, pero tampoco significa que tú tengas ahora que enseñarles los valores. Porque creo que ahí se genera como una crisis, ¿no? Es más bien entender que tienen sus propios valores, respetarlos, así los han vivido ellos. Y que cuando logres salir de tu casa, podrás vivir tus propios valores a tu modo, si tú quieres. Así es. Entonces, si tú vas a seguir viviendo con tus padres, tienes la obligación de cumplir lo que ellos consideren, lo como son sus valores, aunque tú no estés de acuerdo. Y tú, padre, si vas a permitir que tu hijo, joven, adulto, siga viviendo en casa, pues tú tienes toda la libertad de no sentirte mal en cuanto a tus valores. Lo que es incorrecto es incorrecto. Entonces, eso puede generar también... Porque creo que también es un desafío para los padres, ¿no? De pronto seguramente se han cuestionado como, entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, tú tienes el derecho de decirles que respeten tus valores mientras que sigan viviendo en tu casa de una manera adecuada, ¿verdad? Porque también de eso vamos a hablar ahorita. Ok. Decirles a tus hijos que tengan un compromiso en ese aspecto con amabilidad y firmeza, ¿sí? Demuestra que tienes una fuerza de carácter. Pero fíjate, las dos palabras. Amabilidad. Amabilidad. Pero firmeza. O sea, a ver, si no estás de acuerdo, pues bueno, o sea, tienes todo el derecho de no estarlo. Yo no te estoy obligando a que tengas los valores que yo tengo. Sin embargo, pero mientras que vivas aquí, vas a respetar los míos. ¿Cuáles son esos valores? Por ejemplo, pues de no llevar personas del sexo puesto a dormir a casa, ¿verdad? Hay muchas... ¿Cómo que mal? No, no, no. Hay muchas... Ahora sí que esos valores difieren de cada familia y tampoco estoy diciendo aquí que está bien o está mal. Que unos estén bien o están mal, claro. No estoy hablando de que más o menos provoca esa desaveniencia. También hay padres ya muy modernos. Así me ha tocado también. Y digo, al final se respeta. Justamente de eso hablamos, de respetar los valores que se promueven en casa. Así es. Y que tú como padre, pues tengas la firmeza, ¿verdad? Y que tú tengas de todos modos ahí. No quiere decir que yo mando aquí, ¿no? Porque de eso vamos a hablar ahorita. Pero que tú estás enseñando a tus hijos que tienen que ser firmes en sus valores. Y que no van a cambiar por las ideas de alguien más. Porque hablamos también ahorita que una de las formas o de las cosas que hace que no se vayan son las ideologías ya medias raras, ¿no? Entonces, pues bueno. Y que yo creo, Mari, que te va a llevar a que tú siendo el papá o la mamá dueña de la casa, ya no te sientas a gusto en tu propia casa, ¿no? ¿Por qué? Porque permitiste ya tantas cosas que dices, ¿dónde estoy ahora? Sí, porque aquí se dice nido. Se fijan que se menciona la palabra nido. Nido. Porque se supone que cuando están los hijos y se van, queda el nido vacío y hay un reencuentro con los padres. Pero también hay muchos padres que nada más están por los hijos. Si se ve el último hijo, ¡pum! Divorcios. Bueno, la cuarta guía es considera tu propia salud física y mental. Como padre es muy importante que tú consideres también qué limitaciones tienes como padre. Cuando tus hijos viven, adultos jóvenes viven en tu casa, por ejemplo, ¿cuáles son tus propias necesidades? Si los hijos, por ejemplo, salen de casa y no dicen ni a qué horas llegan y tú los estás esperando, te desvelas, al otro día no funcionas. O te preocupas, ya también está por medio de tu salud mental. Mental. Y esa preocupación ya a una edad te puede generar algún malestar hasta físico. Entonces, sí, es muy importante que tú primero te pongas como padre en primer lugar de que tu bienestar y que eso le digas a tu hijo. Porque, ¿sabes qué? O sea, simplemente aquí la regla es un ejemplo de que me digas a qué hora vas a llegar para yo estar tranquila, porque si no, eso me va a llevar a preocuparte. Si tú no, no es control, es para saber. Si tú no me dices a qué hora llegas, pues va a llegar a una hora donde yo no voy a estar preocupada. Y esa preocupación, pues no me va a generar bienestar, me va a dañar. Claro. Gran ejemplo. Como punto número 5, Sergio, es establece límites de tiempo y objetivos. Ok. ¿Qué son esos límites de tiempo y objetivos? Pues que si tu hijo dice, bueno, yo quiero que le digas, a ver, ¿hasta cuándo? A ver, platiquemos, porque ¿acuerdas? Ah, ok. Punto número 1 es platicar. Comunicación abierta. Comunicación abierta. A ver, hijo, dime, ¿qué planes tienes? Se supone que ahí el hijo va a abrirse. ¿Qué planes tienes para tu vida? ¿Cuáles son tus productos de vida? Y entonces, ah, no, pues ahora sí que puede variar en cada hijo. Un hijo puede decir, no, pues ya que salga de la universidad, en cuanto entienda a trabajar, fuga. Ya yo, este, me hago independiente. Otro puede decir, no, pues ya que entre a trabajar y que ya cuando entre a trabajar, en ese trabajo me suban de puesto dependiendo de lo que gane, pues ya entonces yo puedo solventar mis propios gastos. O hay quien puede decir, yo termino la licenciatura y me quiero aventar también una maestría, entonces me voy a aventar aquí otro ratito. Sí, ahora sí que ya esa es decisión de los papás. Ok, hijo, entonces has estudiado una maestría, pero al menos ya le está diciendo, ya tiene un tiempo. Ya esa comunicación va a generar en los padres también sus planes como padres que se quedan sin hijos. Ah, entonces cuando, en ese tiempo yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo viajar. Claro. Porque mi hijo, o puede decir el hijo, voy a sonar a maestría, pero voy a trabajar y te voy a apuntar algo, ¿sí? Por eso se llama así, que haya límites de tiempo y de objetivos, hasta cuándo. Y a ver qué vas a lograr o cómo vas a aportar, porque algunos pueden decir, bueno, es que yo puedo aportar en que sepa el recibido de la luz, ¿verdad? No sé. Y digo, sé que es otro tema, pero también es algo que yo había escuchado, que es como cuando se van y luego regresan, pero que también la pregunta tiene que ser, ahí también la pregunta tiene que ser, ¿cuánto tiempo? Es decir, se tiene que hablar de estos límites de tiempo, como bien mencionas. Sí, este tema también lo vamos a ver cuando los hijos regresan a casa. Cuando pensaste que ya... Que ya la habías librado, pues no. Sí, y como mencionaba, no quiere decir que esté mal apoyar a los hijos cuando son adultos. Aquí estamos hablando específicamente de los que son jóvenes, de los jovencitos, los que acaban, los que van a salir de la universidad. De la universidad. Van a salir de la universidad, a ver qué planes tienes, ¿no? Porque si no pones desde ese momento límites de tiempo, pues igual la incertidumbre no genera bienestar, no genera paz en nadie, ni en tu hijo, ni en ti como padre. Entonces es bien importante estas pláticas. También por la edad, puede que no sepan los propicios. Es decir, que quizá no saben qué va a suceder, si van a encontrar trabajo o no, cuánto van a ganar, cuánto les van a pagar. Pero como bien lo decías, el simple hecho de llevar el tema a diálogo, ya por lo menos de a ciertos nortes y ciertos parámetros de hacia dónde van las vidas y qué se puede esperar y qué quizá no. Así es. Digo, para que no asusten a los papás, que digan, no, pues es que mi hijo no sabe, no sé. Pues tranquilos, es parte creo también de la etapa y de la incertidumbre que muchas veces se vive también en el país, gracias a que no hay tanto trabajo para todos. Así es. Por eso yo les mencionaba al principio, dependiendo también del contexto. No es lo mismo Puerto Vallarta, a Guadalajara, a Mascota, a la situación en la que la persona que está escuchando este episodio pueda aplicarla. Por eso no generalizo. Usted vea a su propia familia, a su hijo, ustedes como padres o tú como madre. Porque ahora también hay padres, ¿verdad? Que ellos son los que están allá al frente de los hijos. Cada familia ahora está conformada de diferente manera. Bueno, y ahora vamos a hablar de esto que genera, de lo que hemos hablado. Genera un desorden, ¿sí? Pues no todo es bien y dulzura, ¿verdad? Hay condiciones, como hablamos, que ya el hijo se siente mayor y defiende sus posturas y sus valores que ya aprendió, su forma de ver ahora el mundo a sus padres. Y al mismo tiempo los padres, digo, y al mismo tiempo los padres siguen defendiendo las reglas de cómo los educaron cuando eran niños y ese es el desorden que hay en el nido ahora. Y los dos pueden sentir que pierden la libertad, ¿verdad? Pues ya perdí mi libertad como padre a imponer sobre mis hijos o a cómo educarlos porque este ya me está diciendo otras cosas o sus valores son diferentes o también viceversa, ¿verdad? Puede uno alterarse, ¿verdad? Más que lo otro. Puede inclusive hasta generar una pelea, una reña, golpes. Puede generar ira, ¿verdad? Ira de parte de los padres para decirles, ¿sabes que aquí es mi casa y aquí se hace lo que yo digo? Y si no te gusta, lárgate. Bye, bye. Lárgate. Sí pasa. Y eso se genera en el hijo también, pues, dañar a su autoestima y su salud mental. Recuérdese, pues, tiene que ser agradable pero firme, ¿no? Que se salga de control y pueda dañar a su hijo o viceversa. También hay hijos que ahora ya se les revelan a los padres y también, este, en ocasiones hay ese deseo de controlarlo. No, no, que, como tú dijiste hace rata, no, que la tele, que yo puedo ver lo que quiera. Y el papá dice, no, que yo quiero ver las noticias y que no, que yo quiero ver que la serie de Glee o la que está ahorita dejada. Élite. Si se supone que los padres son los adultos que están poniendo el ejemplo, pues, usted niegase a discutir, ¿sí? No se agarre ahí alto por tú ni quiere imponerse porque en alguien tiene que caber la prudencia. Lo que provoca eso en los hijos. Afecta la autoestima, su sentido de identidad, su capacidad para relacionarse con otras personas. Altera la percepción del mundo que tiene su hijo. La capacidad para manejar el estrés, porque, pues, si usted lo ve así, pues, él también lo va a hacer, ¿verdad? También, este, la incapacidad de funcionar en la sociedad. O sea, la ira dentro de casa genera todo esto no solamente de su hijo adulto, sino si usted es una forma en la cual se ha comportado la mayor parte del tiempo, pues, pues, entonces, también no espere que llegue su hijo ahorita tenga toda la decisión de irse de casa porque su autoestima está dañada. Y en el siguiente episodio, Sergio, por eso este, este, esta sesión la voy a, más bien este episodio va a ser, va a estar dividido en dos partes. En dos partes. Les voy a dar, este, eh, formas de cómo lidiar con la ira. Esto no solamente le va a servir a los padres, sino a las personas en general. Obviamente lo voy a aplicar así a los hijos, pero sí hay una forma en cómo lidiar con la ira. No se pierda el siguiente episodio para aprender a lidiar con esa ira que creo que en muchísimos hogares aquí en México, pues, pues, se vive, ¿no? Ese descontrol de esa ira, yo de repente escucho de, de, bueno, de muchas cosas para no quemar a nadie, pero, pero que van como decir cómo puede haber eso en tu familia, ¿no? Cómo tu mamá o tu papá te puede tratar, o tú como hijo, cómo puedes tratar a tus padres con, con esa frialdad o con esa falta quizá de, de, de humanidad cuando es tu propia familia. Entonces, ojalá que, de, de, de hijos adultos, Sergio, yo me identifiqué en una de estas, eh, formas de que se, ah, que aquí es mi casa y aquí haces lo que yo tengo y si no te gusta, lárgate, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Es, este, yo creo que como humanos, pues, nos equivocamos, sin embargo, podemos cambiar cada día, como yo les he mencionado siempre aquí. Hay una, hay una oportunidad cada día y hay que intentarlo. Si usted se equivocó ayer, pues, ¿cómo puede ser una nueva oportunidad para cambiar, para poner en práctica esto que les estoy compartiendo y, y que seamos una, una sociedad con más capacidades, que, que puedan los hijos desarrollarse como personas, lograr sus objetivos y sentirse autorealizados? Pues, este tema va para los padres porque usted es el que mantiene, el que tiene ahí a los hijos, ¿sí? Este, como mencionaba, también está para los hijos para que tú también identifiques dónde están las situaciones y cómo está acá. Y si los padres lo hacen, tú también puedes tomar acciones para, para ser independiente. Pues, gracias por la atención. Gracias, gracias a ti, Mari. Y, bueno, finalmente, ahorita que, que, que cerrabas de esta manera el tema, también decir, me gustaría compartir un mensaje que definitivamente los tiempos en los que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos no son los mismos de hoy, que no significa que tenga que cambiar sus valores, pero sí tener esa conciencia de que, de que han cambiado muchas cosas, de que la parte de las licenciaturas, que antes, bueno, es que antes, bueno, era como el gran logro, ¿no? Para, para alguien que no cualquiera tenía esa posibilidad. Hoy es una posibilidad mucho, mucho más abierta para todos y que al mismo tiempo genera otra situación. El, el, el tema de en qué momento salían de casa, bueno, era antes, pues, pues, decían, te ibas cuida, te, te terminabas cazando por X o por Y a, a temprana edad, o bueno, más jóvenes de lo que ahora se están cazando o nos estamos cazando, y que eso también es un cambio de la realidad. Entonces, abrirnos a, a, a que entender que la realidad ha cambiado y que nosotros podemos mejorar, como bien tú lo dices, para que las cosas sean mejores para todos, tanto para usted que vive en su casa y que tiene su familia, como para sus hijos y para las siguientes generaciones también. Así es, Sergio, y que esa parte de que, de, de que tú puedes lograr cosas, tiene la capacidad de ser autosuficiente, es muy importante, es muy importante para todo, tu estima y para tu futuro en todos los sentidos. Entonces, yo te pido que hagas algo. Y bueno, me despido con esto, Sergio. Gracias, Mari. Nos estaremos viendo y escuchando en el próximo episodio. Muchas gracias. Bonita tarde. Nos vemos la próxima. Bye, bye.